El día 4 de septiembre de 1957, en que salió el número uno de una revista de historieta semanal que se llamaba Hora Cero. Hora Cero, semanal. Es una historieta de guerra, de aventuras, cuyos guiones los escribía todos el argumentista más importante que ha dado este país. Su mejor escritor de aventuras, que se llamaba Héctor Germán Oestergel. Entre las historietas que se empezaban a publicar en esa revista, ese día 4 de septiembre de 1957, había varias, pero hubo una que tuvo muchísima importancia, mucha trascendencia, que se llamó La Eternauta. Y se publicó a lo largo de dos años corrido, del 57 semanalmente hasta el 59, que los chicos leíamos entonces. Entonces, en homenaje a ese autor, a Héctor Oestergel, al dibujante Solano López, y a ese personaje, La Eternauta, quedó el 4 de septiembre como día de la historieta. Está muy bien. Fue un auténtico creador popular, un trabajador de la cultura, alguien que no había separado, digamos, su actividad intelectual del trabajo. No había separado lo que era su vocación como narrador de su fuente de vida. Entonces, no le hacía asco al trabajo en los medios. Es un hombre muy moderno, Oestergel. No solo amaba lo que hacía y amaba el receptor al que se lo entregaba, sino que amaba su patria e hizo mucho por ella. Hasta las últimas consecuencias tenemos más que razones para ponernos contentos para que hubiese una escuela que se llame Héctor Oestergel. Este es el CENS 44, con orientación en comunicación social. Bueno, en base a una discusión, debate interno sobre la necesidad que sentimos todos los que integramos esta comunidad educativa de sentirnos representados mucho más que por un número, por un nombre que nos dé identidad, sentido de pertenencia, y que además ese nombre esté ligado a un sentido de nuestra tarea, de nuestra labor como docentes, como estudiantes, como las autoridades de este establecimiento, nos hemos puesto de acuerdo en impulsar un proceso de elección de nombre para este establecimiento. Y hemos elegido precisamente el Día Nacional de la Historieta Argentina, que es una ley sancionada por el Congreso de la Nación, la 26.652, y una ley también que en el ámbito de la ciudad, sancionada, que es la 3.220, que de alguna manera propicia la reivindicación no sólo de la historieta, sino de la figura de Héctor Germán Oestergel.